¿Qué onda, Francisco? ¿Cómo estás, brother? Bien acá, disfrutando de que tus éxitos siguen llegando, ¿eh? Brother, ¿dónde estás? ¡Qué envidia! O sea, ve esa vista nada más. Estoy en Laguna Beach, ¿eh? Cuando quieras hacer una película, la próxima se hace. Pero estaba pensando de nuestra historia, ¿no? Y te conozco en 2009, por ahí, ¿no? ¿No? Cuando llegas a Los Ángeles con esos sueños que, no sé, imaginabas llegar a donde estás hoy. Contame un poco de ese chico, ¿no? Soñaba con estar donde estoy hoy, ¿sabes? Nunca pensé que fuera a suceder de la manera en que sucedió. Me siento muy afortunado, muy agradecido, muy suertudo de estar en la posición en la que estoy. Y lo estoy disfrutando muchísimo. Eso me encanta. Creo que era como el 2009 y llegó la onda, ¿no? De todos los de Rebelde queriendo hacer su carrera como solista, ¿no? Y esa familia que crecieron y nacieron tantas estrellas, ¿no? Imagina, o sea, ya tenías completa como una carrera exitosa, ¿no? En México. ¿Cómo nace la idea de querer perseguir más sueños, no? Que era como un nuevo chapter para ti, ¿no? Sí. En México, después de Rebelde, para mí, mi sueño era hacer cine mexicano. Para que de ahí hiciera el crossover acá. Pero no me hacían casting, para nada. Porque decían que no podía salir como mexicano, porque mi mamá es americana y que no parezco mexicano. Lo cual no tengo idea de lo que signifique eso. Hice un casting para Narnia, Prince Caspian, para el personaje de Prince Caspian en el 2007. Con Carla Hull en México. Primer casting para una película. Y me volaron a Los Ángeles y hice un test, que es como la última prueba, junto con Ben Barnes. No me terminé quedando, pero como que dije, wow. Pues si mi sueño era hacer castings acá y hacer proyectos acá, igual. Y en vez de estar buscando en México, debo venirme para acá. Y ahí fue cuando me mudé acá. Empezó lo inesperado, ¿no? Con tantas películas increíbles, con actores, con quien compartías las escenas. O sea, era la fantasía, ¿no? Que continúa creciendo para ti. Y ahora con, you know, Tres Amigos. Qué locura, ¿no? Que poder contar tus propias historias, ¿no? ¿Cómo nace Tres Amigos? Tres Amigos nace, Three Amigos nace después de haber producido la primera temporada de Luis Miguel, que fue el primer proyecto que produje. Mi hermana estaba trabajando en JP Morgan, en el arrobé de JP Morgan para que se viniera conmigo para la compañía productora. Y mi manager, Josh Glick, se asoció conmigo también. Y este, At Midnight, fue el primer proyecto que desarrollamos. A los tres nos encantan los rom-coms, sobre todo los rom-coms de los noventas. Y como que dijimos, a ver, en las comedias románticas muchas veces la ciudad en la que sucede la historia juega un poco como un personaje. En el sentido en el que ves Notting Hill y quieres ir a Londres. Ves Midnight in Paris y te dan ganas de ir a París. Y se nos hizo loquísimo que no había una comedia romántica hollywoodense filmada en México. Y siendo mexicano, para mí eso fue una oportunidad increíble, ¿no? Y empezamos a desarrollar esta historia. Nos asociamos con Paramount. Me junté con Fred Berger, quien produjo La La Land, que es una de mis películas favoritas, que es uno de los productores. Michelle Franco, quien me dirigió en Nuevo Orden, que ganó el Festival de Venecia en el 2020. Se asoció como productor también. Entonces fue como un equipo muy padre, ¿no? De lo mejor de México con lo mejor de Hollywood. Y empezamos a desarrollar este guión y esta historia después de muchas revisiones y muchos guionistas. Llegó un punto donde dijimos, ok, ya es momento de encontrar a nuestro director, a nuestro capitán. Y vimos una película que se llama Dating in New York, que nos encantó. Una película con un presupuesto muy bajo, que es la ópera prima de Jonah Feingold. Y la vimos y dijimos, no, o sea, tenemos que conocer a este cuate. Y nos juntamos con él y trajo unas ideas, unas propuestas increíbles para At Midnight. Jugar con el realismo mágico, meter un poco como esto, como modern day fairy tale, la música, el cómo mostrar a México. Y inmediatamente todos dijimos, brother, you're it, ¿no? Y después vino el paso más importante, que es, en todas las comedias románticas, lo más importante es la química entre la pareja protagónica. Eso hace o deshace una comedia romántica. Y es algo que... Y los latinos, los latinos con Paramount y con un guión que era bilingüe. O sea, hace 10 años cuando empezabas por acá, nunca lo hubiésemos imaginado, ¿no? Obviamente, ¿no? No, 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 no. Y para mí era muy importante, Francis, que fuera auténtico. ¿Sabes? Si es una escena con dos personajes mexicanos, pues van a hablar en español. ¿Sabes? O sea, no queremos las piñatas, no queremos el estereotipo mexicano de los nachos y las piñatas. O sea, ¿cuál es el México auténtico? O sea, es un poco como una carta de amor a México, también. Total. Bueno, espero que la próxima película sea Celebrando Tequila o el Mezcal o San Miguel de Allende, que fuimos esa vez. Y hay tanta belleza. O sea, puedes hacer una película en cada local, ¿no? O sea, ¿cuál es el sueño de continuar con celebrar tu país? Pues mira, no te puedo dar tanto, pero San Miguel, créeme que es algo que ya estamos trabajando. Porque sí es, sí es un pueblo mágico. Y el tequila, pues ya está. Digo, acabo de salir con mi tequila también, que te tendré que compartir tantito. Está buenísimo. Es el mejor tequila que yo he probado realmente y no es porque es el mío, es la verdad. Y sí. ¿Y cuál es el secreto, no? Sé que con la fama de Luis Miguel los fanáticos te persiguen aún, pero tu familia sé que te mantiene equilibrado, ¿no? ¿Qué pensas es el balance de Diego Boneta que te mantiene feliz y en tu paz, obviamente? Mi familia, definitivamente. El trabajar con mi hermana también ha sido divertidísimo y ella tiene un gusto y una sensibilidad y una inteligencia fuera de serie. Mi familia, buenos amigos y el nunca olvidarme de ese niño de ocho años que tenía el sueño de estar donde estoy ahora, ¿no? Me siento muy afortunado y muy privilegiado de estar donde estoy y todavía estoy en crecimiento. Queda mucho por hacer, mucho por aprender, pero siempre con la misma pasión. Eso me fascina y felicidades. Y última preguntita, ver tantas plataformas digitales con películas en español y series. Sé que ayudaste mucho con Luis Miguel. ¿Qué significa eso? Ver español en lo que ve todo el mundo, ¿no? Me encanta, me encanta. O sea, cuando yo me mudé acá, a ver, era otra industria, totalmente diferente, ¿sabes? Y con los streamers creo que como que cambió y revolucionó todo. O sea, yo en mi vida pensé que una serie en español me iba a abrir más puertas en Hollywood que un proyecto en inglés. O sea, eso era algo imposible. Y ahora es totalmente diferente y no solo con las películas. Ve la música latina. Bad Bunny es el artista más grande a nivel mundial y no habla una, o sea, no canta una palabra en inglés. Creo que ahorita es nuestro momento y es importante también mostrar toda la cultura latina, ¿sabes? Muchos piensan que por hablar español somos iguales y sí compartimos muchas cosas, el idioma, una de ellas. Pero las culturas son totalmente diferentes, ¿sabes? Y fue algo, por ejemplo, que en Father of the Pride me encantó, ¿no? Una familia cubana casándose con un chico mexicano y ver las diferencias de ambas culturas, ¿sabes? Creo que es importante mostrar más de eso. Gracias. Gracias.